Los huevos. Los huevos de las aves constituyen un alimento habitual en la alimentación de los seres humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y son ricos en proteínas, principalmente albúmina, que es la clara o parte blanca del huevo, y lípidos. Son un alimento de fácil digestión, componente principal de múltiples platos dulces y salados, y una parte imprescindible en muchos otros debido a sus propiedades aglutinantes. El huevo es un alimento altamente recomendable, apto para consumir a todas las edades, y prácticamente bajo cualquier situación. Tiene un gran valor nutricional, a pesar de los falsos mitos instaurados, y que de aquí trataremos de explicar. Aunque se puede comer los huevos de muchas especies, como oca, pato, codorniz, avestruz, entre otros, nos centraremos en el huevo de gallina. Una de las principales ventajas del huevo es que nos permite comerlo de muy diferentes formas, como ingrediente único, cocinándolo cocido, frito, revuelto, al plato, escalfado, en tortilla, solo con cualquier otro alimento que se nos ocurra, o formando parte de innumerables recetas, tanto en platos dulces como ensalados. La proteína que contiene el huevo está catalogada entre las de mayor calidad nutritiva, con un alto valor biológico. Esta proteína nos aporta los 9 aminoácidos esenciales que hará que tu organismo pueda aprovecharla al máximo. Además, un solo huevo nos aporta entre 6 y 7 gramos de este macronutriente, lo cual, el simple hecho de consumir 1 a 2 a diario, te ayudará a elevar la ingesta proteica. No aumenta tu colesterol, lo baja. No debería extrañar a nadie que el grueso de los nutrientes se encuentre en la parte amarilla del huevo, porque está diseñada biológicamente para actuar como fuente primaria de alimentación para embriones en desarrollo. Recientes investigaciones científicas apuntan que los huevos no solo no son perjudiciales para las arterias, sino que disminuyen el riesgo de sufrir ataques al corazón, una embolia u otras dolencias coronarias. Es así porque la yema hace aumentar el nivel del colesterol, pero del bueno, o HDL, lipoproteína de alta densidad, que ayuda a mantener en buen estado las paredes interiores de las arterias y a expulsar de éstas las acumulaciones de colesterol malo, LDL. Los huevos son una fuente de vitamina E muy necesaria y de la que carecen quienes no comen muchas verduras y frutos secos. Solo se obtiene comiendo el huevo entero, pero la virtud más apreciada del huevo es su abundancia en carotenoides, nutrientes procedentes de las grasas de plantas y animales que le dan su característico color amarillo y de la misma manera que se lo dan a las hojas en otoño. Dos de ellos, la luteína y la ceaxantina protegen contra inflamaciones y favorecen la salud ocular. Se encuentra a sí mismo en otros vegetales y frutas, pero que no tienen la grasa necesaria para que el organismo las absorba completamente. El huevo sí y más aún si se acompaña de otros grasos como el aceite de oliva virgen, aguacate u otros frutos secos. ¿Qué más necesitas? Los huevos son un alimento relativamente barato, muy nutritivo y además lo puedes preparar rápidamente en muchas formas distintas. Así que no dejes de consumir huevos. Gracias por mantenerte atento al canal. Recuerda dejar tus comentarios, darle me gusta y suscribirte.